¿Era de verdad esta la escena que yo utilizaba para Silent Hill? Juraría que no era esta la escena que utilizaba yo para Silent Hill Juraría que era la escena que pone Silent Hill Estoy gilipollas, sigo configurando la del RetroArc Que de hecho estaba configurada también para Silent Hill Pero bueno, era esta la escena que yo utilizaba Y con esta escena me tengo que poner el Pulsoid Pero es que no me apetece y voy a estar haciendo el puzzle Así que el Pulsoid a la mierda del corazón Vale, esta era la escena de Silent Hill Esta sí que es Vale, ahora bien, ¿por dónde cojones era? Era segunda planta Pero no de la escalera de la derecha, creo, o sí No, tenía que atravesar todo y subir por la escalera de arriba a la izquierda Y luego ir al aula de música ¿Cómo se corría? Aquí, cuadrado Ok Vale, pues nada Piano por ciento, supongo Solo voy a hacer el piano en cuanto lo resuelva Si es que lo resuelvo hoy Me estoy flipando mucho Estoy creyendo que lo voy a resolver rápido, pero bueno Es que tengo varias ideas Espera, ¿era por aquí? Tengo varias ideas Y tengo muchísima información Espoileada, pero bueno Y yo creo que Debería dar con la respuesta ya rápido Tengo alguna idea Que no creo que vaya a funcionar Ni de coña No sabe música Porque es totalmente inverosímil Pero Es esta, creo No, justo al contrario Espera La he abierto Vale Vamos a refrescar Porque luego Lo comenté en otro stream Que no era de Silent Hill No creo que vaya a editar Para poner aquí la explicación Que di Pero básicamente De lo que me quejé En ese otro stream Que no era de Silent Hill Pero estuve hablando de Silent Hill Era de que Antes de empezar A jugar a Silent Hill Y creo que Eso sí que está subido O creo que lo corté Esa parte, no sé Creo que lo corté De hecho Me estuvieron hablando Antes de empezar a jugar A Silent Hill Estuvieron diciendo ¿Se pasará la parte del piano Sin mirar en una guía? No sé qué Entonces Yo por aquel entonces No me lo tomé como un spoiler Porque no sabía De qué estaban hablando Pero Sí que es un spoiler Porque Han condicionado Me han condicionado A pensar Que esto del piano Es difícil Antes de saber Que existía un puzzle Con un piano Ya sabía que era muy difícil Que todo el mundo Lo miraba en guías Que no sé qué Quizá me estuve rayando Demasiado la cabeza Y la respuesta Es mucho más simple Que lo que yo estuve pensando Es el motivo Por el que creo Que hoy lo voy a hacer Relativamente rápido Ahora todo el mundo En comentarios O si está ratada por aquí Dirán Lo has mirado Pero Cada uno que Que piense lo que quiera Cuento de pájaros sin voz Ah por cierto Tengo que comentar Los dos spoilers Por si no habéis visto Capítulo 83 Los dos spoilers Uno lo pedí yo El otro me lo dio Rafa Y tenía que estar Medio permaban Que te estoy viendo Ahí Que estás dejando el view Gracias El que pedió Rafa Fue Toda la información Que O sea Solo hay que interactuar O sea Todo lo que necesitas Está en la pared Y en el piano Lo cual es bastante gordo Porque si no necesito Más información Yo sin saber la respuesta Me hubiera puesto a buscar Por todo el colegio Me estoy aguando Con el cinturón apretado Esto no cuenta Como porno Entonces Ese es el primer spoiler Y el segundo spoiler Que lo pedí yo Porque estaba Muy hasta la polla Porque no me gusta Atascarme en directo Fue Algo que era Muy obvio Por otra parte Que era Que cuantas pulsaciones Eran Que eran 5 Lo cual era bastante Obvio por otra parte Pero Yo estaba pulsando Por ejemplo Yo estaba haciendo Probaturas con Con 3 pulsaciones Tratando de contestar Las preguntas Del final Del este De la pared Entonces La información Espoileada Es que es muy difícil Que todo el mundo Lo mirara en guía Es que solo tenemos que O sea Que se puede resolver Solo con lo que hay En la pared Y que Son 5 pulsaciones Entonces Más información Que recuerdo yo El 5, 10, 12 Que ponía abajo Y demás Bueno Que coincidía con las 12 teclas Que nos dejan pulsar En el piano Parece que eso No tiene sentido Gracias al spoiler De que se puede resolver Solo con esto El caso es De las 12 teclas 5 son No suenan Y son 5 pájaros También Sabíamos que Los 5 pájaros Tienen personalidades Que no sé en qué va a influir Los 5 pájaros Están en distancias Diferentes Entonces yo En el capítulo Bueno En el capítulo En el otro stream Me quejé De que Yo había Lo había asociado Como algo muy difícil Y había estado pensando En teoría musical Todo el rato Y creo que nunca probé Distancia física A ver En teoría musical Con lo de los sostenidos Los bemoles Y demás Pero no llegué a probar Con simplemente Distancia física Entre teclas Esa es mi idea Que es tan sencilla Que estoy seguro De que va a funcionar Más información La paloma Que era la segunda Si no recuerdo mal Decía que no hacía sonido Que estaba muda Pero son El cuento de pájaros Sin voz O sea que Hay más de un pájaro Sin voz Y son justo Cinco teclas Las que tenemos que pulsar Y son cinco teclas Las que están muteadas Eso me lleva a pensar Obviamente Que tenemos que Pulsar las cinco teclas Que están muteadas En un orden Ignorando el resto Vale Ya tenemos dos cosas Muy sencillas Ahí En vez de usar Teoría musical Voy a intentar utilizar Hoy Distancia física O sea Entre teclas Y demás Y Voy a hacer las pruebas Todo el rato Entre las teclas Muteadas Luego Nos hablan De las colores Alas blancas Y Había Si no recuerdo mal Un cuervo Y la corneja Que era un tipo de cuervo La corneja Que es un tipo de cuervo Hay tres pájaros Blancos Y dos negros Y de las cinco Teclas muteadas Había tres blancas Y dos negras O sea Que el color Influye Entonces Lo de las preguntas Lo voy a Pasar por alto Porque solo hay Tres preguntas Y son cinco Teclas Entonces Todo lo que necesito Es Cinco teclas muteadas Hacer combinaciones Entre las teclas muteadas Voy a probar Con distancias Y voy a probar Con colores Del pájaro Esa es toda la información Que tenemos hasta ahora Habíamos quedado En que la paloma Era puta ¿Por qué era puta la paloma? Vamos a mirar eso Ah, porque era el Espíritu Santo Sí, vale Ya me acuerdo Porque era el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es puta Porque San José Se la tragó Que flipas Bueno Si hay álbum católico Mis disculpas Es todo de broma Ah Es que son jugadas Los abogos Lo había leído Importante Sí, la paloma es puta Ah Primero voló El Ávaro Pelícano O sea Que es Ávaro La paloma era silenciosa Ah El Cuervo Quería Quería volar más alto Porque quería y podía O sea Era en plan Todo crack Ah Luego estaban Ah Una cigüeña No No era una cigüeña Era Era Las orejas aplastadas Era una cigüeña No era una cigüeña No me acuerdo A ver Pelícano Paloma Cuervo Un cisne Coño Una cigüeña Estos he dicho creepers Cisne que era Buscando un lugar tranquilo Al lado de un pajar amigo Y corneja que era Ah Que se detiene a Billy rápidamente Porque se va a echar una cisne Esta Ah Vale Vamos a A jugar entonces Con distancias Con colores Y con las teclas muteadas Por distancia física Es que lo voy a resolver A la primera Estoy seguro Primero voló El Ávaro Pelícano Anseos es recompensado Agitando sus olas blancas Se supone que los tres primeros Eran Blanca Blanca Negra Porque eran Pelícano Ah ¿Dónde está? Paloma Pelícano Paloma Y Cuervo O sea Blanca Más a la izquierda Depende de Que Andamos por Más lejos Si más lejos es De izquierda a derecha O si La cercanía es de derecha a izquierda Lo tenemos que probar En las dos direcciones Entonces Se está oyendo Se está oyendo como taladrano O martillano O algo así El vecino Lleva un par de días taladrando O martillando Lo que sea Entonces Paloma Luego O sea No Pelícano Luego paloma Luego una negra Más a la derecha O más a la izquierda Depende de la distancia Entonces Blanca De más a la izquierda Blanca O no tiene por qué ser De más a la izquierda Porque luego dice Uno que está durmiendo Con el colega El caso es que Las tres primeras Están claras Que es Blanca Blanca Negra Y tienen que ser En orden O sea Blanca Blanca Negra Y luego supongo Que es blanca Negra Pero depende De si es la blanca Negra Final Los dos colegas Que están durmiendo Están detrás O delante Porque no pone la distancia En la que están Así que supongo Que estarán detrás Porque de hecho En el propio piano En el propio piano Hay blanca Negra Que están juntas A la izquierda Del todo Si no recuerdo mal Porque todavía me acuerdo Más o menos De la posición Así me acuerdo De memoria De la posición De las teclas De las teclas mudas Eran Esta 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 No Esta Esta Que serían los dos colegas Pero serían cuarta Y quinta posición O sea que Serían primero Esta Esta Y esta Entonces Ahora no ha pasado nada Pero Lo voy a resolver A la primera Vais a ver Si es con esto Claro Aunque creo que esta combinación Ya la hice en el otro stream Pero Pelícano Paloma Cuervo Y ahora No sé si Primero Es primero la blanca Y luego la negra Cisne Y corneja Y ya está Pero no Esto ya lo Probé La otra vez Y no funcionó Debería ser así A no ser que En vez de de izquierda A derecha Sea de derecha A izquierda Lo cual tendría menos Es que tiene mucho sentido así Por eso Yo creía que lo iba a resolver A la primera Cuando viniera hoy Porque Estos dos están a su bola Y Y durmiendo Y tal Y están juntos Y estos Cada uno está Separado Entonces Lo voy a volver a repetir Pero vamos Con el Con el este contrario Porque El cisne estaba buscando Con quien dormir O sea que Primero está la corneja Y luego el cisne Lo voy a probar con el Este invertido Y no pasa nada Tampoco Entonces podría probar Desde el otro lado Pero tenía Otra de las teorías Que comenté En ese stream Que no era de Silent Hill Que es totalmente inverosímil Esta sí que no va a colar Ni de coña Era que Nos hablaban de Distancias Y luego de Dos adyacentes Los que están durmiendo Al lado Entonces digo ¿Y por qué tienen que ser Cinco teclas diferentes? Porque no puede ser La misma tecla Solo que en diferentes alturas No han Ya os digo Que no han Programado eso Ni de puta coña Pero por ejemplo Si están Simplemente más lejos Sería Pulsamos aquí abajo Una fra Pulsamos aquí abajo Y pulsamos un poco más arriba Y pulsamos un poco más arriba Porque uno está más arriba Que el otro Ya sé que ni de coña Y luego los dos Que están al lado Y podemos probar Con todas las teclas Que esto sí que es Una fumada de cojones O sea Esto no va a funcionar Ni de puta coña Era esta Uno Dos Tres Era blanca primero Y luego negra Por descartar ideas Vale Voy a probar Con las distancias Exactamente igual que antes Tengo las orejas Reventadísimas De hecho me voy a quitar La caja Porque no necesito Bueno A no ser que Cuando Lo desbloque Haya algún Sonido que me indique Que lo he activado No necesito la caja Para nada Bueno Si me lo voy a poner Por si acaso Vale Vamos a probar El mismo orden de distancias Pero de derecha a izquierda Entonces sería Estos dos serían Los colegas Que están durmiendo El cisne El cisne Y la corneja Y de derecha a izquierda Sería Pelícano Esta sonaba Creo Pelícano ¿Cuáles son las dos Que nos sonaban En blancas? Espera entonces Vale Estos dos son colegas Este es Pelícano Pelícano Espera 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 Que soy tres blancas Ah bueno Vale Este es Pelícano Este se me había pirado Que era una negra Yo estaba buscando Tres blancas Aquí Y era El cuervo Es A ver Sería Esta y esta Son los colegas Que están durmiendo Esta es Pelícano Esta era la otra muteada Que es Paloma Esta sonaba Y esta sonaba ¿No? No espera A ver Esta es Colega de esta Lo Vamos a descartar ahí Esta no suena Esta no Esta se suena Vale Tengo que pulsar Esta Esta Y la de arriba Vamos a reiniciar Entonces Hemos probado Con distancias Y colores Y muteadas De izquierda a derecha Vamos a probar De izquierda Esta y esta Son los colegas Que están durmiendo Esta es Pelícano Esta es Paloma Y esta es Cuervo Y luego El cisne Puede ser Las dos Porque el cisne Está buscando O sea que todavía No está posada Pero nos hablan Primero del cisne Y luego de La corneja Y no pasa nada Vamos a probar Con el otro orden Esta era mi mejor idea Si no es esto Estoy jodido Que me puse a decir Que para el común De los mortales Si algo es difícil Para mí No, no sé qué Entonces me habéis Condicionado a pensar Que es difícil Pues esta era mi explicación Más simple Y más sencilla Y no está funcionando Así que igual Soy gilipollas Que eso Ya se sabía Pero bueno Con el orden contrario De los dos últimos Entonces Pelícano A paloma Cuervo Y ahora al revés A corneja Cisne Y no pasa nada Tiene que ser Con las cinco muteadas Sí o sí Vale, he probado Con distancias De izquierda a derecha Con distancias Y colores De izquierda a derecha Lo que no he probado Es a probar primero Los que están posados O sea Lo he probado Por orden de aparición En el cuento Si lo pruebo Por orden de Distancia Serían primero Los que están durmiendo Y luego pelícano Y pelícano Paloma Y cuervo Vale la pena intentarlo Entonces primero Los que están durmiendo Pero es que este orden Ya lo he probado Lo he probado La primera vez que lo hice Voy a hacerlo al revés Porque el cisne Está buscando Y luego eran A partir de esta Creo Vale pues al revés Que ya lo hice Que es el orden Normal de izquierda A derecha Que esto lo probaría Mil veces Pero bueno Y ahora La misma teoría Pero de derecha A izquierda Vale Teoría Bueno Este busca este Pero lo vamos a probar Con las dos variantes Nope Igual lo resolví Hace media hora Y está No Tendrían que Tirarme un medallón Una luna Un medallón luna Plateando O lo sé En primeras He probado con blanco Y luego negro Con negro y luego blanco Creo que he probado Con blanco y luego negro Vamos a probar con No He probado con este orden Voy a probar luego Con el otro Blanco y luego negro Y el orden De derecha e izquierda ¿Cuál era? Era esta No Vale Vamos a mirar otra vez Cuento de pájaros sin voz A ver Está claro que si Determino O sea Si va por el orden Del cuento Me duelen mucho Las orejas Me cago un des Porque Me clavo Estos cascos Se aprietan Hostia No veo No veo sin las gafas Estos cascos Se aprietan un cojón Me clavo No estoy acostumbrado a las gafas Soy prácticamente novato En esto de llevar gafas Me clavo El hierro de las gafas En la cabeza Con esto que oprime Un más Y duele de cojones A ver Mientras no esté probando En el piano Me lo voy a quitar A ver Si un cuervo Volando más alto que la paloma Para demostrar que quiere Que puede Ah El orden por lógica Es DJL probador Y a veces no me sabe Estoy mareando bastante No debería haber seguido El stream Cuando he parado El de Furner 7 Remake A ver si lo hacemos Rápidamente esto Echase una siesta Las preguntas Si que tendrán algo que ver ¿Quién señaló el camino? ¿Quién es la clave? Bueno o sea No es por orden del cuento Aunque pone primero Luego, luego, luego O sea que Todo te indica pensar que sí Pero bueno A ver Coño Quería ver las preguntas ¿Quién señaló el camino? ¿Quién será la clave? Se está taponando el oído izquierdo Su puta madre Nada Últimamente no tengo la cabeza Nada bien No lo digo por No resuelve el puzzle Lo digo por De en general ¿Quién señaló el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? Señalar clave y Recompensa Y llevar Señalar clave y llevar Señalar clave y llevar Primero Normal Y yo ya he probado Todas las posibilidades De blanco, blanco, negro Blanco, negro Voy a probar Sin pensar mucho Más posibilidades De blanco, blanco, negro Blanco, negro Y luego le saco La lógica A posteriori Ya he probado De izquierda, derecha Y toda esta mierda O sea Vamos a probar Por ejemplo Aquí necesito Subida Blanco, blanco Negro No, espera No, pero está Bueno No, vamos a probar otra cosa Porque se supone que está Vamos a probar Con O sea Como exagerando la distancia Entre los pájaros Entonces Blanco Blanco Negro Blanco Porque está buscando Pero todavía no lo he encontrado Negro Tenía esperanzas De que fuera así Vamos a probar Con las distancias exageradas Pero para el otro lado Blanco 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 Negro Blanco Negro Ha sido bastante aboleo Ha sido bastante aboleo Pero Ha sido bastante aboleo Pero Yo estaba probando Con las distancias Vamos a coger esto Por fin, joder ¿Cuánto he tardado? Menos de una hora Menos de una hora Y dos días Pero bueno ¿Me ha ido de plata? ¿Me lo llevo? Sí Vale Ah Estaba claro que Por la pista que pedí Eran cinco teclas Había cinco muteadas Vamos a encontrarle la lógica A posteriori A posteriori No me dejan No me dejan volver a pulsarlas Vale Ya había estado pulsando Distancias Tanto musicalmente Como no musicalmente En plan Supercolindantes Pero En el Poema O sea Porque Dicen Más lejos Más lejos Y aún más lejos Había probado Con una sola distancia De lejanía Se me ponían Más lejos Y luego más lejos Había probado Pues Izquierda La que está más a la derecha Y la que está un poquito Más a la derecha Pero no Era con Con más distancia Entre medias Y luego La clave era Que Yo creía Que hasta ahora Siempre he probado Espera Tengo que leer Hasta ahora Yo siempre he probado Con Cisne Yo siempre he probado Con cisne Al lado de Corneja Porque se supone Que se estaban buscando Para dormir los dos Buscando un lugar tranquilo Al lado de un pájaro amigo Pero lo está buscando No quiere decir Que ya estén al lado Entonces probando Con más distancia Entre medias Aquí Te invita a pensar Que están colindantes Que es lo que Yo había probado Todo el rato Al dejar más distancia Entre medias Como la está buscando Pero no está al lado Parece que eso Luego de la primera ¿Cómo justificamos La aún más distancia Que he hecho En plan de blanco Más blanco De hecho Era de derecha a izquierda No de izquierda a derecha Así que de hecho Vienen En probarlo de vuelta Primero El abro pelíconos Eso Luego partió Superando al pelícono Yendo aún más lejano Tampoco te lo indica Mucho O sea Como que es Mucho más Bueno Aún más lejano Claro El colindante No tiene sentido O sea Que en realidad Era muy 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 fácil Por mucho que dijera Y es lo único Que hasta a mí Me ha costado Y aún siendo tan fácil Porque el propio El propio poema El propio cuento Que diga Te lo dice Tienes que interpretar Ese aún más lejano Lo he sacado A voleo Aumentando las distancias Entre los pájaros Pero el puzzle Es muy fácil Me da igual Lo que me digáis Era muy fácil Muy 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 fácil La otra vez Me he tirado tres horas Y me he tirado Como una hora O así Me da igual Era muy fácil Ahora tengo que huir De aquí Porque voy a grabar Y lo voy a dejar Lo voy a dejar por aquí No voy a hacer más Así que tengo que Atravesar todo el pasillo Mierda Me mata Creo que tenía Muy poca vida Era bajar Era bajar Debería yo creo Que curarme Porque aquí Me va a pillar uno Que está justo al lado Necesito Esta puerta Y Aquí rápido No vale Aquí puedo ir Directamente al patio Creo Y de aquí Tengo que salir Folladísimo Mierda No Casi me mata Vale Tenía que poner El medallón de plata Hostia Ahora Están también Hasta en la zona De guardado Aquí antes No había Menú rápido Menú rápido Que me tengo que curar Aquí antes No había Y ahora sí Que nos han puesto Hijos de puta Lo han hecho a puesta Para que cuando lo resuelvas Te puto maten Vale Era derecha O izquierda Para guardar Era derecha Según recuerdo Era derecha No Era izquierda Me he equivocado Vamos a matar A este Son dos Me muero Va Que te No Lo voy a matar Ya que estoy O sea He gastado muchas Vale Joder Voy jodidísimo De curaciones De balas No tanto Pero aún así No me gusta gastar Tengo 130 balas Y tres botiquines Y me debería tirar Otro Era para el puto Otro lado Para guardar Y ahora aquí Habrá gente También Menos mal Vale Pues Mañana No porque No puedo hacer Stream Pero el próximo Día tenemos Silent Hill Tenemos Silent Hill Porque ya no está El puto piano De mierda Vamos a guardar Lo malo son Las curaciones Que tengo Que es una puta Basura Vale Como vamos a terminar El capítulo Tenemos Medallion de plata Tiene grabada La imagen De una torre Con un reloj Encontrado En la sala De música Lo tenemos que poner Justo en el patio No podemos Examinarlo 133 curaciones Tres curaciones Pero me voy a tener Que tirar otra Así que por fin Hemos resuelto La parte del piano Por fin Vamos a poder continuar Diariamente La medida de lo posible Silent Hill Porque sabéis que Tengo también Que pasarme rápidamente Final Fantasy 7 Remake Así que todos los streams En los que pueda hablar Así fluidamente Y demás Van a empezar con Final Fantasy 7 Remake Van a continuar con Silent Hill Hasta que me pasen los dos Deberíamos estar muy cerca Bueno muy cerca Al final de Silent Hill No pero es un juego corto Por lo que me han dicho Muy cerca del final De Fantasy 7 Remake Yo creo que sí Porque estamos en el capítulo 17 Hemos llegado hoy Así que gente Vamos a cerrar Tanto el capítulo de YouTube Como el stream Para la gente de YouTube Nos vamos a despedir ya Y para la gente del stream Vamos a Si te veis guay Para hacer sesión Para hacer sesión De cosas después Sabéis y tal Sí De hecho sí Ve pensando a ver Que hacemos Pero muy de chill O sea es que estoy en la mierda Estoy bastante en la mierda Hoy no pensaba Ni hacer stream Pero como sabía Que mañana Iba a estar con la anestesia Y no iba a poder hacer stream Me he forzado un poco He estado a punto de A las 4 y media Que era la hora Que he dicho en Discord De poner un aviso De no gente Que no voy a hacer nada Pero es que ya Ya estoy hasta la polla Ya estoy Me he forzado mucho Ya con el Silent Hill Pero bueno Ha sido muy buena la idea Porque no se me había ocurrido Hacer Silent Hill Cuando lo he preguntado Y al final Hemos hecho lo del puto piano Así que puta madre Vamos a repetir esto Estoy casi seguro He venido aquí a guardar O sea que tengo que haber guardado 2.39.18 Un minuto exacto después Así que gente Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!